Parece que cuando algo pasa Primero lo entiende la mente Dicen que el corazón se tarda Pero que al final lo entiende Y yo estoy en ese proceso Y aunque ahí está el barco no abordo Porque yo me grito en el pecho Pero el corazón se hace al sordo Si quieres lo saco de adentro pa' afuera Pa' que le expliques tú que eres la dueña A ver si te hace caso Y la página pasa Dile que tú ya no sientes lo mismo por mí Dile que no estamos juntos Si quieres pedir Dile que hay alguien que llegó a tu vida Pero ojalá que sea mentira Porque si es así Porque si es así Y aunque ya me mataste Me vuelvo a morir Dicen que el tiempo todo la regla ¿Por dónde pasa? Pero parece que no tengo la dirección de mi casa Porque todo sigue igual Sin ti todo es tan extraño Todavía sigue tu jabón preferido Y tu cepillo en el baño Por si vuelves Pero no vuelves Por si regresas Dime por qué no regresas Te pido una cosa antes de irte Llama al corazón pa' despedirte Dile que tú ya no sientes lo mismo por mí Dile que no estamos juntos Si quieres pedir Dile que hay alguien que llegó a tu vida Pero ojalá que sea mentira Porque si es así Porque si es así Y aunque ya me mataste Me vuelvo a morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!